CREANDO PENSAMIENTO POSITIVO DÍA 6 Reemplaza los pensamientos negativos por positivos Cuando empieces a sentirte seguro de que puedes identificar y desafiar a los pensamientos negativos, estarás listo para elegir de forma activa y reemplazarlos por pensamientos positivos. Esto no significa que todo en tu vida será siempre positivo, es normal tener una variedad de emociones. Sin embargo, debes esforzarte para reemplazar los patrones de pensamiento diarios que son inútiles con pensamientos que te ayudan a prosperar. Por ejemplo, si piensas, es probable que pierda este examen, detente. Ya has identificado al pensamiento como negativo y evaluaste su exactitud. Ahora trata de reemplazarlo con un pensamiento positivo. Un pensamiento positivo no tiene que ser ciegamente optimista, como definitivamente conseguiré un 100 en el examen, incluso si no estudio. Puede ser algo tan simple como, voy a tomarme un tiempo para estudiar y prepararme, así podré dar mi mejor esfuerzo en el examen.